La edición del reinado de la Feria Agostina 2023 dejó estrocinada como soberana de los festejos patronales de este año a la señorita digna Concepción Mejía tras una reñida competencia que tuvo lugar en el auditorio de la Sociedad Copaneca de Obreros. La nueva reina es la representante de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Ella con mucho encanto, simpatía, se agenció al cariño de los hondureños que desde que asomó a esta competencia marcó tendencia en redes sociales a nivel local, nacional e internacional. Me siento muy emocionada, que todos gritaban digna Mejía y sus porras. Ha sido muy sorprendente para mí, aunque yo no escuchaba, pero miraba, sentía que a las demás les gritaban un poquito. Y sentí que conmigo, los aplausos fueron grandes, ver su apoyo fue sorprendente para mí. Me siento muy alegre viajar a otro país, no me lo esperaba. Yo también soy sorda aquí de Santa Rosa de Copán, pero es algo especial y pienso que voy a representar bien a los sordos. Aquí en Santa Rosa de Copán había visto los modelos y yo dije voy a aceptar el reto. Pero cuando veo que también fuera de Honduras, en otros países, van subiendo el me gusta. Guau, me siento muy feliz también, verdad. Y muy especial, verdad. Muy feliz, muy feliz. En realidad desde que me escogió, verdad, aunque sea sorda, acepta el reto digna. No importa si eres sorda y modela, verdad. Ha sido sorprendente el apoyo de él y todas las personas, el amor, el aprecio. Me siento muy feliz y muy agradecida con el alcalde. Muy agradecida por elegirme. La verdad estaba lista para participar junto con las demás candidatas, verdad, modelar y compraternizar con ellas. Y rogaba, bueno, vamos a ver si ganaban, si ganaban. Y cuando termino y gano el reinado y veo todo el apoyo. Y todos me decían, digna, acepta fotos y estar muy lleno aquí, como ven, verdad, el tiempo de fotos y todo eso. Y la verdad me siento muy feliz, muy, muy feliz, verdad. Puede ser que a las personas, a las familias, consejos, verdad, que copien, verdad. Y que puedan ser modelos en un futuro. Ollentes, sordos también, eso puede ser algo nuevo. Aprendan, verdad, la comunicación hacia los sordos, ustedes pueden. No importa, las discapacidades, aparte, hay que tener inclusión. La Feria Santa Rosense arrancó oficialmente el pasado fin de semana. Con esta elección y desde ya los organizadores aseguraron contar con toda la logística y programación necesaria para que los pobladores y visitantes disfruten de una celebración agradable, entretenida y con mucha seguridad. He sido con Dios, pues, porque la verdad que Dios es poderoso y Dios tiene todo el control, verdad. Y, de hecho, pues, créanme que cuando elegimos a Dina, no me equivoqué. Le dije que iba a ser reina. No por su condición, sino por su preparación de ella, verdad. Y hoy por hoy, créanme que tengo 12 años de estar participando en esto, 12 años de 12 candidatas. Pero este día ha sido el día mejor de mi vida, prácticamente. Uno, ¿sabe por qué? Porque estamos mandando un mensaje a toda la sociedad. Y cuando me dicen a mí que vienen nuestras reinas y dicen que ella va a participar en mi mundo, ¡guau! Digo yo así, va a Santa Rosa de Copán. Y yo lo hago inconscientemente. Yo la nombro ahí inconscientemente, pero Dios es un Dios de orden. Y este mensaje es para aquellas personas negativas que me han querido hacer ver mal en estos momentos. Ahí le va el mensaje. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Alguna gente que no es ni de Santa Rosa quería criticarme a mí como alcalde. Hoy, aquí está el ejemplo. Digna nuestra reina. Ganó simpatía. Ganó fotogénica. Y también la noticia es que Eduardo Sáblas la tiene para mi mundo también, para que participe. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto solo se logra con humildad, con humildad, con dedicación, con tranquilidad, sin ofender a nadie. Y hoy por hoy, pues, ¿qué puedo decirle? Orgulloso de digna, verdad, porque es una digna representante. Que hoy quiero decirle que Santa Rosa de Copán va a ser reconocida a nivel local, nacional e internacionalmente. Y el ejemplo para todos los 298 alcaldes, para todas las autoridades, para los próximos presidentes, para los próximos diputados, para los próximos alcaldes. Que no me vean de menos a los ancianitos, a los discapacitados, a las prostitutas, a los lustrabotas, a los expresidiarios. Y hoy por hoy, a los que no hablan. Que el verdadero lenguaje es leso. Pero que no me lo miran de menos. Que la Santa Rosa le está dando un ejemplo de inclusión social. Y eso lo vamos a ir fortaleciendo mientras yo sea alcalde. La esbelta señorita de 28 años de edad, hace un mes resultó electa como soberana de los festejos en esta ciudad. La noche de este sábado, como señorita simpatía, Miss Fotogénica, Señorita Cultura y la reina de la Feria Santa Rosense. Y un plus representará a Miss Honduras Mundo 2023. Desde el occidente del país, para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informo, Ariel Martínez.